Hola, hola, ahorita estamos aquí con otro nuevo video y el juego se va a tratar de venta de huellas, ¿verdad? Es que vamos a recordar los tiempos de antes de nosotras dos con Anabel, porque lo que es Luis, lo que es Betty, están más tiernos de edad que nosotros. Entonces queremos recordarles con este video a ver cuántos van a regresar a su infancia, van a recordar viejos tiempos. ¿Cuántos hicieron este juego de las ollas? Uno le llaman ollas, tinajas y bueno, no sé cómo le llamarán los demás, ¿verdad? Pero nosotros le llamamos el juego de las ollas y el juego se va a tratar de que yo las voy a comprar y Rodney me las va a vender. Entonces las ollas va a ser yo, Betty y el jarrón que va a ser Luis. Entonces, agállense y ve cómo es allá. Entonces, venga desde allá. Buenas noches. Pónganse tiempo porque mis ollas tienen que estar preparadas. Buenas tardes, señora, pase adelante. Este, mire, disculpe, yo ando buscando unas ollas, pero que sean buenas, buenas. Ahí puede usted somatarles la espalda, la cabeza de las ollas a ver cuál es la mejor y ahí usted se la puede llevar a la que mejor le guste. Bueno, yo como las quiero para revender, entonces yo quiero las que tenga. Yo me las llevo todas porque las quiero para revender. Ya solo dos me quedaron porque vieron que todas las que traje, gracias a Dios, se vendieron toditas y solo dos me quedaron. Por eso le digo que son buenas, ahí puede usted misma tocarles. Pero, ¿de dónde le traen este material? Porque este material, hay unos que no sirven porque si uno las pone solo al juego y un par de días y se rajan del asiento y ya no sirven. Ah, estas vienen desde Chimastenango, por allá, donde vienen todos los pelledores que traen buenas ollas. Sí, pues, ¿será que las puedo pulsir así? Ah, bien, yo digo que sí. Suéanle, duro. Suéanle, duro. Pues sí, y cuestan 50 que tales cada olla. Ah, 50 las diez. Sí, a 50 están. Es que viera que yo... ¿Y usted por qué trae su muluz? No, es que lo que pasa es que yo soy nueva de habitar acá en esta aldea, ¿verdad? Ah, usted es la nueva vecina. Sí, yo soy musulmana. Yo no sabía que las ollas se reían. Lo que pasa es que de plano le salió boca a esta reina. Lo que pasa es que yo vengo de Irak. Bueno, entonces... No, yo creo que más bien usted es la esposa de Rampo. No. Porque Rampo es el que tiene... No, porque... Yo así la confundí cuando venía. Yo dije, a esta señora es la vecina de la esposa de Rampo. No, de mi lado. Bueno, entonces le voy a ayudar yo a si se las va a llevar a la barra. Bien, me las voy a llevar todas. Entonces le voy a pagar las dos, que es la única silla que tiene, porque... Me las voy a llevar. Me las voy a llevar en la caja y le voy a llevar... ¿Cuál se va a llevar primero? Ah, yo digo que me voy a llevar la olla primero y el jarrón. ¿Y su casa es hasta el fondo? Mi casa está hasta allá. Entonces, si me ayuda a llevarlas, ¿por qué? El jarrón lo vamos a dejar de última. No, 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 no. Esta vendedora no aguanta. Por gusto vende. Lo que pasa es que no han venido a traer hasta el carro. Lo que pasa es que no tengo. Por gusto vende esta vendedora, porque no tiene. Mira, señora. Un caso sale. Ay, cabrón su olla. Ay, me lo he dedicado. Me trabé en tu carro. Mira, ya se le quebró, ya no le funciona. Así mejor la voy a cambiar por la otra y la voy a devolver. Ay, no. Esa olla no sirvió. Ay, me lastimé. Ah, sí. Vámonos. Bueno, entonces, como pueden ver, esa olla no sirvió. Vamos a ir a traer otra. Vamos a ir a traer. Vamos a tener que dar vueltas así, ven, con ella. Ah, sí, pues. Para que sea la verdad. A ver, que encima la vida. La verdad es que ella se quedó tirada. Ya. No, que guantaba por gusto viene de Irak, si los irakenses son buenos. No, somos buenos, pero solo para nosotros. Somos buenos, pero para las balas. Para las malas. Para los balines. Para los balines. Le vamos a dar una, a las dos, a las tres. Bueno, ahorita ya. No sé, ahorita lo llevo. Vamos. Vamos fuerte. Bueno, el jarro sí estaba menos pesado. Porque este sí. Le echaron menos barro. Le echaron menos barrios. Ay, no. Bueno, yo creo que ya llegamos a nuestra casa. Ahí está. Bueno. Bueno, entonces, así es como hicimos la presentación de este humilde juego que se hacía antes, ¿verdad? Cuando uno estaba pequeñito. Y espero de que les haya gustado. Sí, y un poquito. Bueno, bueno, amigo, yo me cansé. Nos cansamos bastante. Y yo me caí porque me trabé en el, me tropecé yo misma. Está ahí, ¿dónde está el golpe? Aquí, ve. Ay, de veras, y como es blanca, bien se le ve. Me lastimé, ve. Ajá. Me dolió. Cambio a mí, se lo... Miren, solo las manos se me pusieron bien. Ay, la broma me estaba lastimando. Lo que pasa es que la Betty sí come bastante, como pesca. Bien, bien está pesadita, Betty, ustedes. Se mira que no, pero... Bueno, que nos cuenten ellos, ahorita voy a hacer la despedida del video. Cómo se sintieron, cuál fue la reacción cuando estaban acurrucados y se cansaron o no. Ellos que nos cuenten. Bueno, a mí me dolían los brazos aquí, porque yo tenía bien rojo donde One me estaba agarrando y ya no había. Yo creo que es para la... No te arruñé. No, solo aquí donde One me agarró duro aquí. Me estaban cosando. Ahora yo pues aquí ya no aguantaba, porque como vinieron a Jarabert, te iba a no aguantar y cuando me levantaron para dar vueltas, todo esto aquí ya no lo aguantaba. Ah, se retorcía tu brazo para dar vueltas. Y se suponía que él era un jarrón, lo teníamos que arrastrar solo un brazo. Pero cómo lo íbamos a aguantar. Bueno, él no iba a aguantar. Era un tinajo. Y así es como Anabel y yo jugábamos ese jueguito de las hojitas cuando estábamos chiquitos. Entonces esperamos de que les haya gustado nuestro video. Ahí siempre esperando de que lo compartan y no dejen de regalarnos su like, suscríbete, suscríbete, suscríbete a nuestro canal. Bueno, ya todos saben verdad que es el proceso que hay que hacer en los videos. Y ya que el apoyo de todos ustedes es de gran ayuda para nuestro canal. Ya que también sin la ayuda de ustedes nada es posible. Y les damos las gracias siempre por ver cada video que nosotros subimos. Y siempre vamos a estar traiendo contenido diferente para hacerlos reír en sus casas. Para entretenerlos. Esto más que todo es como una diversión, un entretenimiento. Y pues así es como nosotros acá en Guatemala desde niños hemos hecho todos esos juegos, ¿verdad? Y donde uno se divierte también. Sí, donde uno se divierte porque ustedes saben que cuando uno está niño uno hace juegos de todo. Tenta, tenta chavo, hay loterías, jacks, todo eso que antes existía es muy bonito recordarlo. Sí, porque ya como hoy si se dan cuenta, ¿verdad? Ya todo eso ya los niños ya casi no lo hacen. Ya no lo juegan. No lo juegan. Ahorita más que todo solo juegos en el teléfono. Y yo, bueno, en mi pensar, yo no sé si todos pensarán así, ¿verdad? Pero yo en mi pensar, yo pienso de que eso de que los niños jueguen mucho en los teléfonos es malo. Porque la verdad es que sí, la verdad no sabe uno ni qué es lo que ven ellos ahí porque uno como madre trabaja o está haciendo otros quehaceres, no se da cuenta realmente qué es lo que hacen en los teléfonos. Entonces para que ustedes, ¿verdad? Les muestren los juegos que hacemos nosotros en los videos para que ellos lo practiquen. Lo que antes se hacía. Lo que antes se hacía hasta que ellos lo practiquen. Y para que se diviertan también. No es algo malo lo que nosotros hacemos. Yo pienso que es como una diversión. Y esperamos de que les gusten nuestros videos. Hasta la próxima, amigos. Y hasta la próxima, amigos. Bendiciones para todos.